Inglaterra cambia de postura y pierde interés en la revolución de las colonias. La noticia la divulgó el abogado Manuel Belgrano recién llegado desde Europa. La postura da por tierra las aseveraciones del Lord Stranford en 1810 cuando fue designado ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en la Corte de Brasil. No obstante, los congresales argentinos, bajo la influencia de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, comenzaron a pensar en una independencia completa de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se trata del paso previo a la liberación de América a escala continental. Dejó entrever el diputado cuyano Tomás Godoy Cruz, que intercambia epístola seguido con San Martín. Servicio informativo de LU5. 200 años de independencia argentina.